Don Román, ¿cómo está la vaina? Hoy es 2 de agosto del 2024 y son las 7 y cuarto de la noche. Un día más, luego de la trampa y el intento de robo del resultado de las elecciones del domingo, ¿y qué observamos? Varias cosas. Primero, ayer al final de la tarde aparece una declaración del secretario de Estado, el señor Antony Blinken, donde le dice claramente a los arnosos chavistas en su jeta, ustedes perdieron, ustedes no tienen el resultado. La publicación de las actas y la forma rigurosa en que se hizo la publicación de esa información le da una alta credibilidad a lo que dice la señora Machado. También es pertinente decir que el señor Blinken dice que el presidente electo y el triunfador del resultado es Edmundo González. Y tercero, menciona también que el líder que acompañó esta gesta es la señora Machado. Eso básicamente lo que le está diciendo a estos arnosos chavistas es, ustedes se están volviendo locos pero tengan cuidado y ese par de paro no los toquen porque les puede caer la roya. Esa es la primera declaración. La segunda es que vemos que se está diciendo que la señora Machado está en la clandestinidad. No señor, la señora Machado está escondida para que no la jodan, pero ella no está en la clandestinidad. En la clandestinidad está el zorro, en la clandestinidad está cualquier otra cosa, pero la señora Machado tiene la mayor exposición en el planeta de un venezolano de bien. Ella y el señor González. Eso no es clandestino. Eso es que todo el mundo reconoce que esa dupla le ganaron a estos arnosos chavistas. ¿Qué es lo otro pertinente de observar? Que estos bichos se malacostumbraron a robar las elecciones de acuerdo al método que ellos se habían inventado con el trencito, con el registro, con la Jubeche, con el Plan República y toda esa vaina estaban cebados como unos cochinos. ¿Y qué pasó? Que lo que no se dieron cuenta fue que el mismo pueblo chavista les rechazó y el mismo pueblo chavista le aplicó la fórmula para robar votos y se los robaron a ellos. No solo la gente fue a votar, sino que los votos que se pudieron guisar se los guisaron. Y es por eso que la pela es tan arrecha. Más de 4 millones de votos de diferencia en 80% de actas escrutadas. Es decir, que ni siquiera que consigan el 100% de los votos en el 20% de las actas que faltan, ganan. Ah, que esos malditos juegan. Claro que juegan, no joda. No tienen 25 años jugando. No tienen las cortes de Morticia y de Michael y todo ese poco de Pecueca. Y no tienen al comprófago infeliz de Elvis el Pavoso en el CNE certificando una vaina que no... ¿Cómo es eso que un tipo declara un carajo ganador de una contienda y no tiene las actas? Es decir, como dicen en el Argo Popular, este carajo canta bingo y no saque el cartón. Bueno, de ese nivel es la trampa. Así que tenemos que tener claro que hasta el día de hoy el señor González es el presidente electo y la señora Machado es la líder del país. Ahora, ¿qué es lo otro? Bueno, que estos malditos están jugando rudo. Están aplicando el manual de la FSB, de la antigua KGB, de la Frente Iberia, de la rata de Putin. Y eso traducido al español por los cubanos y por eso es que tienen perros de Wagner, ratas avispas, tienen guerrilleros de la FARC, del ELN, malas fuerzas hambriadas y los policías criollos. Toda una sarta de hijueput jodiendo a la gente. Son muchos los muchachos a los que han puesto preso y es muchas las personas que están desaparecidas, muchos los heridos y muchos los que han matado. Pero aún peor es ver a este gusano, asesino, colombiano, ladrón, usurpador, basura, pecueca, que el carajo agarra y declara abiertamente que está mandando a montar dos campos de concentración. No joda. Esa vaina lo hizo la rata de Hitler. Eso lo hizo Pol Pot. Y este hijueput que en Venezuela pretende hacer lo mismo. Y lo peor es que la comunidad internacional solamente está hablando del resultado, pero nadie está evaluando lo que está diciendo este infeliz. Ahora la gran pregunta, ¿dónde está el fiscal Karim Khan? Y el mismo tipo que se vino a pasear a Caracas con su reloj Patek Philippe Nautilus de oro blanco o de platino como de 80 mil dólares. ¿Dónde está ese coñueso que no hace nada? Lo único interesante es que por fin hoy la Corte Penal puso el nombre del Colotordoc, de la rata de Elvis y de la rata de Tarek el Fiscal para que les paren el macho a estos bichos. Porque hasta ahora el Colotordoc venía sobrado porque no tenía ninguna rayita por ningún lado, pero ya está manchado esa rata. Pero es impresionante ver que en Venezuela se esté hablando abiertamente de un campo de concentración. Como los que hubiese hecho Pérez Jiménez allá en Huacina en la época de la dictadura. Eso lo está haciendo este colombiano y en Venezuela están pasando lisos. Pero es importante que todo el mundo agarre, saque la foto y las mande por correo electrónico para que las suban a la red. Porque en algún momento hay que identificarles y eso lo tienen que pagar en esta vida. En la justicia de los hombres o en la justicia divina. Pero no se pueden ir lisos. Lo otro que no podemos dejar pasar es la actitud del borracho colombiano de Petro y el mocho Lula de Brasil. ¿Por qué? No vaya a creer que las cuatro bases americanas que están en Colombia están de gratis. Ahí está el Comando Sur. Pero además en Brasil funciona también la OTAN porque Brasil es parte de la OTAN y Lula no se puede comer la luz. Pero también es pertinente recordar que este año los americanos del Comando Sur hicieron ejercicios en Guyana. Hicieron ejercicios en Argentina, hicieron ejercicios en Chile, hicieron ejercicios en Perú e hicieron ejercicios con Aruba y con Trinidad que es donde están los ingleses y los holandeses. Es decir, que a estas ratas chavistas los tienen cercados. Lo otro que también es importante recordarles es que el Comando Sur, que es uno de los centros donde se elaboran los planes de la guerra, todos los planes para recoger a las ratas chavistas están. Es más, yo le apuesto plata, que si el Catira en este momento levanta el teléfono y llama a la general Laura Richardson y le dice, mira Laura, quiero pegarme al bigotón y su banda, ¿cuántos planes tiene? Y la tipa probablemente le dice, mire presidente, cuando usted llegue a partir del 20 de enero, tengo el menú, lo tengo plan para veganos, plan para los que solamente comen vegetales y comen huevos y lácteos, plan para carnívoros y plan para keto, para los que comen pura presa, porque a estos bichos los van a recoger. Lo que no sabemos es si los van a recoger, como recogieron a Suleimani, que le metieron un cohete y lo volaron para la mierda y lo volvieron picadillo. O como le hicieron a Nara Sawahiri en Afganistán, que le metieron un cohetón y lo volaron para la mierda junto con su escolta en su apartamento. O si le van a meter una bomba, como hicieron los israelíes con el señor Ismail, el jefe de Hamas, esta semana y lo volaron para el coño en Teherán. O como hicieron con el señor Dave, que era el jefe de Hezbollah en el Líbano y lo volaron para la mierda con un misil. Pero créame que los americanos deben tener un menú de todos los platos, olores y sabores para recoger a todas estas ratas. Ahora, lo otro que es importante es que una cosa es que el señor Erick Prince pidió que le subieran la apuesta en la recompensa para recoger a estos arnosos. Y otra es que nosotros no sabemos si por debajo de cuerda hay alguna corporación que tiene intereses comerciales en Venezuela y que pudiese poner la plata. ¿Por qué? Una cosa es que el Departamento de Justicia americano pague 15 millones por la cabeza de este sarnoso. Y otra cosa es que no sabemos quién tiene los cobres y los intereses para invertir. Hace plática en Venezuela y quiera ponerle 100 millones de dólares por la cabeza de cada uno de esas pescuecas que andan amenazando a los venezolanos de bien. Pero como quiera que sea, aquí lo único que queda es seguir apoyando a la señora, no dar papaya, pero eso sí, el que tenga un bicho de esos en la mira, dele chicharrón y reclame su yo-yo en la esquina. Y la República y sus hijos se lo agradecerán y si no por lo menos se le agradecerá el espejo cuando usted se vea el espejo. Porque eso es lo que queda. No hay forma de convocar otra cosa porque tristemente la señora no se planteó la segunda fase de la tarea. Solamente se preocuparon por ganar las elecciones y demostrar. Y cuando usted lee que en el Wall Street Journal ella escribe que Venezuela y su equipo hizo el trabajo de ganar la elección y que si estos tipos no reconocen queda para la comunidad internacional, está equivocada la dama. Esto no es un problema de la comunidad internacional. La comunidad internacional lo único que va a hacer es va a voltear y le va a decir al bigotón, mira bigotón, aquí está toda esta gente reclamando por ti, ¿cómo hacemos? Y el carajo le va a decir, bueno, en vez de pasarte una remesa de 10 millones de dólares, te pasa una por 40 o por 100. Eso es lo que va a hacer la comunidad internacional. Pedir más plata. Como hicieron los sinvergüenzas representantes de las islas del Caribe en la votación de la OEA. Así que el problema venezolano es que seguimos solos. Y eso sí, lo único que hay que tener presente es que al catire los chavistas le robaron la elección y ese carajo se la va a cobrar y los va a recoger. Y además les dejó metidos los indictments en unos tribunales federales que no se los puede levantar. Lo más que puede conseguir el bigotón es que le quiten la recompensa. Pero los jueces que tienen las causas abiertas no se las van a quitar, no se las van a eliminar. Y este bicho cuando arranque el 20 de enero tiene una diana en la cabeza. Y lo que hay es ligarla, que le hagan la misma de Noriega. No sé en qué hueco se van a meter. Y todos esos bolsas de las fuerzas hambriadas tienen que entender que son traidores a la patria. Todos. Y hasta que no hagan lo contrario que es voltear y bajar a estos gusanos, son traidores. De hoy hasta el día que se vayan de baja y después cargarán esa diana en su cabeza por el resto de su vida. Porque no la deben. Esa es la verdad venezolana. Y el que no crea en eso, bueno, crea en lo que usted quiera. Sea de lo más entretenido. Pero ahora lo que queda es música. Y eso sí, la apuesta es que el Catire tiene que barrer en noviembre para quitarnos de encima la crápula que significa la dictadura cubana. Porque ellos son los cerebros atrás del Colotordoc y del Bobo de Cúcuta. Y créame, el cerebro detrás de toda esta mierda es Putin. Y a Putin le van a partir el culo con los de Ucrania y allá en Rusia. Y los sarnosos de los castristas cubanos en la isla los van a doblar. Y los chavistas les van a partir ese culo y los van a recoger. Eso lo tienen que tener presente todos los días porque no se van a ir lisos. Bueno, hermanos, se me cuida. Chao, chao. No de papaya. Bollitos de corazón a 2.500 del paquete. Ayacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden, los bollitos de mazorca a 2.500 del paquete. Bollitos de corazón a 2.500 del paquete. Ayacas de pollo a 2.500 cada una. Y ya está. Bollitos de corazón a 2.500 cada una.